¿Qué ritmo es, como queremos? Es que quiere cantar la cancha. De muerte. Entonces es payasa. En el manejo de la cancha. En el manejo de la cancha. ¿Qué? Ok, está listo. ¿Estás preciosa? Uh-huh. Mami. Mami... ¡Mamela! 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 ¡Simplea! ¡¿Y?! ¡No! ¡Papi! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡The camera's not open! ¡Jason! ¡It doesn't have to be open! ¡Second video! Dad, come here You look so pretty You look so pretty, dude You look so pretty Lacey Papi, ven Van, va ¿Y ahhh? ¡Ahhh! 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 Anthony Ven, papá ¡Eh! ¡No me olvides a mí! ¡Ah! Deberías darles... ¡Ya nadie quiere un colegir! ¡No! ¡Ya puta el cabello! ¡Ah! 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 ¿Aquí no me saco? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! 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 ¡Mételo y metelo los cambios! no 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 ¿qué? talk to you what, talk to me yo quiero pastel, pastel, pastel ¡Live her alone, babe!